Hola, buenos días. Como dijeron, mi nombre es Oscar Giovich. Yo vengo en representación de CCATELAT y de IOTSS LAC. Acá mi compañero anteriormente, Joao, habló sobre uno de los niveles donde enfocamos la seguridad del IOT. Yo voy a hablar de otros niveles que son los marcos de referencia y los programas de seguridad. Primero vamos a decir, así como una breve introducción, que Cisco considera que Internet de las Cosas nació entre los años 2008 y 2009, y dice eso porque es el momento donde la cantidad de dispositivos conectados a Internet supera la cantidad de personas. Sin embargo, hay una aparición anterior del término Internet de las Cosas, generada por el ingeniero Kevin Ashton, ingeniero británico, en 1999. Él estaba trabajando en proyectos de RFID y se le ocurre este término para referirse a un mundo en el que todo se va a encontrar conectado. Entonces vamos a decir que Internet de las Cosas es la interconexión digital de objetos a través de la red Internet. Como les decía, tenemos la seguridad, la vamos a ver como un protocolo, como un stack, donde tenemos estándares, marcos y programas. Los estándares podrían ser los estándares del IETF. En principio la seguridad del IOT es distinta a la seguridad en tecnologías de la información normales. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta factores técnicos y factores económicos. Algunos de los factores técnicos los nombró Joao recién, que son bajo consumo de energía, escasa potencia de procesamiento. Bueno, el incidente de recién pudo haber sido tranquilamente un incidente de seguridad en un sistema IOT que soporte vida, por ejemplo, o que maneje semáforos. Es decir, acá tenemos otros temas a considerar, como por ejemplo el ciclo de vida y los factores mecánicos, porque agredir o vandalizar un equipo es un incidente de seguridad en IOT. Y esto suele ocurrir mucho en los puntos finales donde se encuentran los sensores, que normalmente se pueden encontrar expuestos. también tenemos factores que afectan a la seguridad, factores de mercado, como son necesidad de tener un bajo costo, llegar antes que la competencia, es decir, tener un rápido lanzamiento, lo que hace que la investigación en seguridad o el hardening de los productos no sea el adecuado. También tenemos una diversidad de productos y hay que trabajar mucho en lo que es la interoperatividad. Y bueno, la necesidad de llegar al mercado primero hace que no se le dé mucha importancia a este tipo de cosas hasta hace poco tiempo atrás. Ahora empieza a ser un poco más serio el asunto. Bien, entonces lo que necesitamos buscar es un equilibrio entre los mecanismos de seguridad, los precios y las nuevas características y funcionalidades de los equipos o sistemas de Internet de las cosas que vamos a lanzar al mercado. Para esto, OWASP tiene un ranking de incidentes de ciberseguridad en IOT, que yo lo estuve revisando, lo reviso cada vez que hago una presentación de este tipo, no cambia desde el 2018, creo, 2019, 2018. 2018, bien dice. Y resulta que tenemos que los principales incidentes de ciberseguridad en IOT también se dan, por ejemplo, por contraseñas débiles o predecibles fácilmente y mucho más predecibles con el tema de inteligencia artificial, o servicios de red inseguro, o falta de hardening, como mencionaba anteriormente. Entonces, hay cosas básicas a las que tenemos que prestar atención, como por ejemplo son las configuraciones por default, poco seguras, en fin. Hay un universo de organizaciones que se dedican al tema o tienen proyectos de seguridad de IOT. Ese universo es el que les estoy presentando. De ese universo, hoy vamos a hablar de tres actores, que son el NIST, que es un ente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, de la IOT Security Foundation, que es una asociación privada, y de el ENISA, que es de la Unión Europea. Como el tiempo no daba, decidí hacer una tabla resumiendo las principales características. Quiero señalar que ahí donde dice ISOC, que no logré hacerlo entrar en esta presentación, ISOC está mal puesto, ahí debo decir OTA, que es el marco de referencia para ciberseguridad que tiene ISOC. Bien, ¿qué características tienen en su mayoría? Muchos son multistacholders, todos son agnósticos, todos intentan asistir a los formuladores de política, es decir, al gobierno, y muchos más el NIST y el ENISA, que son parte de los gobiernos. Todos tienen alguna guía de adquisición de productos... No, todos no, casi todos tienen alguna guía de adquisición de productos de IOT. Algunos brindan valor comercial, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si uno hace una certificación de su producto frente al marco de referencia de ciberseguridad de esta organización, se lleva un sello de garantía de que pasan los estándares de ciberseguridad de esa organización. Bien, pero también tenemos, en esta familia, tenemos características técnicas, ¿no? Las anteriores eran objetivos generales de los marcos o programas de ciberseguridad. Las características técnicas, todos van a trabajar sobre la seguridad, todos trabajan sobre la privacidad, casi todos trabajan en la sustentabilidad a largo plazo. El NIST la trabaja, pero la trabaja en un estándar aparte, no en el estándar de IOT. Algunos tienen múltiples iniciativas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la IOT Security Foundation solamente se ocupa de temas de IOT. Mientras que NIST, ahí el NIST, se ocupa, además de temas de IOT, de la seguridad informática en amplio aspecto. Vamos a ver un poquito las características del NIST. El NIST, lo primero que dice, bueno, hagamos una compresión del riesgo, lo que se llama apetito, apetito por el riesgo, ¿no? Y se enfoca en ver cómo las características del IOT afectan la ciberseguridad de una organización. Tiene una visión del ecosistema, es decir, una visión de end-to-end, desde el dispositivo de captura de datos, hasta el dispositivo que los procesa, los sistemas que tratan la información, es decir, en todo el espectro, digamos. Está hecho a medida de la organización, en realidad permite que cada organización genere su propio enfoque y a su vez tiene recomendaciones particulares para segmentos de industria, por ejemplo, el segmento salud, por decir uno, o el segmento automóviles inteligentes. Tiene un enfoque basado en resultados, es decir, va a especificar los resultados deseados, los objetivos deseados de ciberseguridad, pero no cómo lograrlos. Esto se lo deja en manos de cada organización para que decida según su posibilidad cuál es la mejor forma de cumplir con los objetivos definidos. Y es también, trabaja con múltiples partes interesadas y proporciona herramientas para orientar y difundir la ciberseguridad en IoT. El framework tiene, el core del framework de ciberseguridad del NIS está basado en identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse de un incidente. Bueno, estos son los principios del marco, del cual nombré algunos anteriormente, pero, por ejemplo, establece un lenguaje común y accesible para los distintos interesados, es adaptable a muchas tecnologías, cubre todos los aspectos referentes a la seguridad, de ciberseguridad, es decir, desde aspectos mecánicos hasta aspectos de software. Es un documento vivo, es decir, se actualiza permanentemente y tiene documentos o recomendaciones específicas para distintos segmentos de la industria. Entonces, las cinco funciones del marco son identificar un incidente mediante la comprensión de la cultura de la organización, se desarrolla el proceso para identificar el incidente, luego, bueno, proteger, detectar y responder y recuperar, más o menos creo que queda claro qué significa cada uno, protegerse de un incidente cuando la protección falla, detectar el incidente de seguridad, responder a ese incidente de seguridad y recuperarse del mismo. ¿Cómo estructura esto el NIST? Lo estructura con, por ejemplo, en la fase de identificación tenemos categorías. Acá cada categoría le asigna un ID, a cada ID o a cada subcategoría le asigna una subcategoría y para esa subcategoría tenemos documentos de referencia. En esos documentos de referencia yo voy a elegir cuál es el que más me conviene usar o cuáles me conviene usar y voy a ir a buscarlos y a tratar de implementarlos. Esto está en la página web del NIST, son documentos en papel, son planillas en Excel. Vamos a ver algo parecido ahora a esto, a un poquito más adelante, pero más informatizado, digamos. Pero así es como trabaja el marco de referencia o el programa de ciberseguridad. Busco qué quiero hacer y llego al estándar internacional que me habla de eso. Puede ser un estándar COVID o puede ser un estándar de ISO. Y tiene, decía, iniciativas relacionadas con la ciberseguridad. Obviamente el Cyber Security Framework es la base de todo y sobre eso tenemos tratamiento, por ejemplo, para los temas de comunicaciones como son Bluetooth, RFID, redes de bajo consumo, temas de protección y privacidad, temas informativos como son base de vulnerabilidades, temas también informativos. Y tenemos temas de mercados particulares, como son, por ejemplo, el de vehículos. Estas son publicaciones específicas que se apoyan en el Cyber Security Framework. Acá les dejo algunas listas de estándares del NIST y pasamos a la Unión Europea ahora. Les decía que la Unión Europea implementa algo similar al NIST pero un poquito más moderno, digamos. Tiene un core también que es lo que llaman la línea base de seguridad de INOT y lo enfocan como seguridad de INOT y infraestructuras inteligentes. Acá tenemos la línea base en el centro y después tenemos Industria 4.0, casas inteligentes, son, digamos, verticales en particular. Si uno entra a la página de NISA, va a encontrar una solapa por cada uno de los temas que se han tratado hasta el momento. Yo hice unas pantallitas usando la línea base. La línea base, entonces, nos dice que yo voy a buscar sobre mi izquierda, sobre mi derecha, perdón. Tengo filtros para establecer filtros en la base de datos y a la izquierda voy a ir encontrando los resultados. El primer filtro que establecí es medidas de seguridad, y el segundo filtro que establecí son medidas técnicas sobre las medidas de seguridad y obtengo como resultado una serie de normas o de estándares internacionales que me van a ayudar a tratar este problema, a cómo encarar este problema dentro de mi organización. Por ejemplo, acá vemos comunicaciones seguras y confiables, use TLS y la serie de documentos que van a ser referencia al uso de esto, del protocolo TLS. Entonces, es más o menos lo mismo, pero informatizado, digamos. Nada más que el NIS tiene, por ahí, un espectro más amplio en cuanto, en este momento, esto puede cambiar, en cuanto a los mercados, mercados, no sé si está bien llamarlos, pero en cuanto a las verticales de la industria sobre la que ha trabajado. Bueno, también acá tenemos una serie de publicaciones del NIS donde la guía base para la seguridad e internet de las cosas son las principales y tenemos algo que es importante para hacer un análisis de GAP respecto de la implementación y la línea base. Links, como siempre, acá para que ustedes puedan buscar información y, por último, IoT Security Foundation. Bien, me queda poco tiempo. Estos son los puntos que toca la guía de buenas prácticas de IoT Security Foundation. Desde la clasificación de datos hasta las políticas de actualización de software, pasando por el cifrado, pasando por la seguridad de los sistemas operativos y de las aplicaciones. ¿Cómo funciona este marco? Hay un marco de referencia que es general para la ciberseguridad de IoT. Sobre ese marco hay una serie de guías de buenas prácticas que son generales, es decir, para todo lo que es ciberseguridad de IoT e individuales, que son para segmentos de industria. Y luego hay una herramienta para evaluación y cumplimiento. Evaluación de cumplimiento, mejor dicho. Entonces, las herramientas que nos da la IoT Security Foundation, estos son los documentos base, son aquellos con los que voy a elaborar mi programa, mi implantación de un sistema de gestión de seguridad dentro de mi organización y que finalmente lo voy a poder chequear también con un sistema en un cuestionario de cumplimiento. ¿Qué ventaja tiene? Esto no quiero que se tome como propaganda de ninguna forma, porque IoT, perdón, ISOC también da un reconocimiento por el cumplimiento y cualquiera puede usar la Best Practice User Mark, que es el reconocimiento de que pasé el análisis de GAP, de que hice el cuestionario y estoy acorde a las normas o a las recomendaciones del IoT Security Foundation. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para comunicar que se ha considerado la seguridad en los productos o servicios de IoT y demuestra el interés también de la empresa en la ciberseguridad. Es una cuestión de realzar comercialmente un producto. Lo importante es que para hacer uso de la marca de usuarios de buenas prácticas no hace falta ser miembro del IoT SF y el uso es gratuito. En la página hay un video donde se demuestra cómo puede ser usado el marco, la referencia para hacer análisis de cumplimiento. Bien, hay una serie de publicaciones también de distintos segmentos verticales y esto es todo. Pero antes de terminar, yo también quería hablarles un poquito sobre IoT Security LAC, CyberSec LAC, perdón, que es el grupo que conformamos con Joao y con otras personas que están aquí y que no pudieron estar y que el 25 y 26 de mayo vamos a realizar un evento en forma virtual en el cual los esperamos. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Oscar. No sé si tenemos alguna pregunta acá en la sala. Alguna pregunta. No perdamos la oportunidad. Aquí está Carlitos. Vamos a hacer una pregunta. Oscar, ¿cómo andás? Carlos Martín de LACNIC. Buena presentación, me encantó que pudieras acompañarnos. La pregunta que tenía es si uniendo con una presentación que hubo más temprano y la del Open Audit es si vos conoces de herramientas automáticas que permitan de alguna manera escanear un parque de dispositivos para identificar potenciales vulnerabilidades o dispositivos que no deberían estar. Es decir, para validar el estado de una instalación. Realmente no conozco ese tipo de herramientas porque no estoy trabajando en ese nivel actualmente. Debe de haber seguramente, pero yo las desconozco. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más por acá? Bueno, tampoco tenemos preguntas en el chat, así que bueno, le damos las gracias a Oscar por su presentación, muy amable por haber venido a este foro. Así que un aplauso para él. Gracias. Bien, muchas gracias entonces. hasta aquí.